BOOM BOOM BOOM, my life me yo say weyoh 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 BOOM BOOM BOOM, my life me yo say weyoh Boom Boom I say boom boom boom, know what I like to say weyoh Weyoh BOOM BOOM BOOM, my life me yo say weyoh Boom Boom I say boom boom boom, know what I like to say weyoh Weyoh Boom BOOM BOOM, my life me yo say weyoh Boom Boom BOOM, my life me yo say weyoh Weyoh ¡Bum, bum, bum! ¡Sí, huevo, huevo! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! No aguanta el antes de... Huevo Maravillose 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 Huevo 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 Bum, bum, bum Cueo, hueo Bum, 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 hueo Cueo, hueo Cueo, hueo Cueo, hueo Cueo, hueo Cueo, hueo